Hola, soy el diseñador, o perfecto mi hermano, como iguales, ¿días? ¡Hey! ¿Qué tal? Es nada, es simplemente una presentación para enseñarles un poquito de mi familia. Es igual de tonto que yo, y también se ríe mucho, mira como se ríe, no paras de reírse. Bueno, esto ha sido simplemente para enseñaros, ya que a con castellos hacemos muchos vídeos, con la gente, pero que me conviene que esto, pero ahora, es que estaba acostumbrado a salir con el amarillo y no con el... ¡Di algo, hermano! ¡Di algo! ¡Di algo!